Las familias que residen en la comunidad Rivera de los Sánchez deben vivir con el temor de que siempre que llueve se quedan incomunicados dado que para entrar o salir de sus hogares deben hacerlo sobre un puente improvisado, hecho con sus propias manos, que no garantiza el pasar transitar. Sí, nosotros desde el año pasado hemos estado esperándose puente, entonces no se ha visto una normalía de que personas ya en este año viendo cómo se va a marcar y cómo se va a hacer las cosas no hemos visto nada todavía y queremos ver algo que se ya se proyecte. Aquí está muy difícil para vivir porque cuando llueve los niños no pueden ir a la escuela cuando el río baja y entonces a veces nosotros padres que tienen que cruzar cuando el río baja un poco y entonces cuando ellos salen de la escuela otra vez tienen que ir a espelar para cruzar. Estamos en segunda o en tercera planta, después de Uganda porque siempre estamos nosotros necesitando y necesitando y necesitando el servicio del puente. Aquí no se coge lucha, es la cuestión de lo que nosotros queremos. Aquí todo lo que se ha logrado, se logró el cable, se logró la luz, el servicio de la luz, las patanas entran para acá y nada fue cogiendo lucha. Para NTN su noticiero regional, Jesús Daniel Villalona.